El Ayuntamiento ya aprobó en noviembre una declaración institucional sobre los derechos del niño. Fue el primer paso hacia este convenio de colaboración rubricado por el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, y el presidente del Comité de Madrid de UNICEF, Juan Martínez Cervera. Este acuerdo se centra en la sensibilización a toda la ciudadanía para potenciar los derechos de los niños, promoviendo iniciativas que los reconozcan como ciudadanos de pleno derecho, como afirma la concejala de infancia, Lorena Eras. Con este convenio lo que queremos es incidir en que además de promover y proteger la infancia y nuestros menores, tenemos que ser capaces de promover entre ellos la participación. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ya inició este camino con ellos de participación, preguntándoles cómo querían que fuera el Parque de la Marina. Queremos seguir trabajando de manera conjunta con ellos y por supuesto lo que queremos es que los niños de San Sebastián de los Reyes nos ayuden al equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes a seguir creando futuro aquí. No hay que olvidar que San Sebastián de los Reyes está integrada en el programa Ciudades Amigas de la Infancia, por lo que este convenio implica la difusión en el municipio de las publicaciones y materiales relativos en los centros educativos. Destaca la web en retate.org, que cuenta con información actualizada del programa de Ciudades Amigas de la Infancia, espacios de participación online para los niños e incluye además campañas de sensibilización y emergencia de UNICEF.